Frente al micrófono, por favor, bien. En tu pecho se escondía, un corazón de quebracho, de piedra, más bien diría. De agua y sal, lo que un pañuelo de amor, la luna moría. No me he visto mal en tus ojos, que yo, que no lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca, así regresarás mañana. Como un campo con escarchas, y me ha dejado el alma, arena seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado, y es muy profunda en herida. Perdón y mal, la suerte que me dejaste con vida. Las flores que yo tenía, de a poco te fui entregando. Como bonito en otoño, si no, que ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca, así regresarás mañana. Gualicho, en nuestro programa Viva la Radio, esta noche en la Sala del Rey, presentando su nuevo disco. Estos chicos que, sin duda, vienen trayendo la canción desde hace bastante tiempo al público de la República Argentina, y a estos toros que en sus genes, sin duda, llevan la música y el canto. ¿Cuántos son los toros que cantan? Los toros somos seis, en realidad, pero cinco son los que andan en la música. Tu hermana también, ¿no? Danielita, Miguel Ángel, que es el más chico, que toca la guitarra con Facundo ahora. Hace poquito se juntó con mi hermano, y ahora está aprendiendo un poquito de lo que es todo este asunto de los festivales, los escenarios, la gente. Así que se está soltando y es un muy buen violero. Después Facundo, Claudio, el más grande de todos, que el principito, que anda por Santa Fe. Así que si está escuchando, le mando un saludo grande. Bueno, y después, ¿quién les habla? Carlos. Hace poquito hemos formado el crío. Así que, bueno, contento de poder compartir este momento con vos acá en Cadena de la Ciudad. Bien, esta noche en la Sala del Rey, recuerden, es una gran peña, es un lugar de gran calidad, con toda la cena, además con la bebida, pero para compartir y para pasar varias horas.